Claro, ahí ya te la pasas muy bien. Sí, muy bien. Que me gusta mucho el clima, me gusta mucho la gente, me gusta que hay civismo, me gusta que esté limpio, que sea ordenado. Pero también amo mi país y también estoy muy feliz de estar aquí, porque ya llevaba muchos años sin compartir con tanta gente que quiero. Y además, pues, aquí, este es el Hollywood latino, hay que estar aquí, ¿no? Pues sí, hay que estar aquí. Pero bueno, te llaman y vienes a hacer el proyecto. Me llaman y vengo, sí. Ah, pues está padre así, ¿no? Sí, sí. Tienes lo mejor de los dos mundos. Exacto. Qué rico. Qué buena que viviste allá. Yo también viví en Miami. En Miami. He pasado largas temporadas en Los Ángeles también. Sí, definitivamente, cada país tiene sus cosas buenas. Sí, de sus lados buenos, su lado malo. Pero pues estoy muy de acuerdo con Marlene, hay que vivir donde hay trabajo. En mi casa, en mi caso, pues, donde está mi esposo. Ah, claro. No, finalmente. Entonces, yo la pasé muy bien. ¿Y tu esposo es mexicano? Sí. ¿Ahí viven aquí? Sí. Ok. Pero de cendencia española. Pero es gallego. Ah, es gallego. Es gallego. Sí, sí. Yo tengo una nuera gallega. ¿Y? Sí, pues bien. Ah, qué buena. Es linda, es linda. Son gallegos. La comunidad gallega es muy unida. Muy unida. Y los maridos son maravillosos. ¿Y qué tal la culpa ir a cuando hacen los gallegos? Ay, maravilloso. Voy también al centro gallego de vez en cuando. Mi suegra que cocina delicioso gallego. O sea, sí, tengo comida gallega hasta acá. Me he ido a Galicia. Me he ido a Galicia a pasar temporadas. Y nada, sí, estoy... Está feliz. Sí. Porque además tiene... La familia de mi esposo es enorme. Ah, sí. Que, por cierto, les mando un beso a todos. Enorme. Enorme. Entonces, de pronto tengo primos. Y más primos. Y más primos. Y más primos. Y cuando fuimos a Galicia me decían, él es también tu primo. Y ella también es tu prima. Ella también es tu tía. Y yo así... Ay, qué... No puede ser. Tengo una familia enorme. Está padre. Qué padre, sí. Y además se juntan a comer y son unos comilones porque son miles, ¿no? Sí, me imagino. Qué rico. Esas familias tan grandes son muy falsas. Sí, la verdad sí. Pero bueno, pues volviendo a la hora, nada más para recordarles que van a estar temporada corta. Ay, sí. No dejen de ir al Teatro 11 de Julio en la Colonia Narvarte. Doctor Vertis. ¿Qué número, chicas? 6, 6, 6, 6, 9, sábados y domingos. Sí, sábados y domingos nada más. Ah, bueno. Todavía nos faltan tres minutos. Que ya nos quedó a uno y dije, rápido. Sí, pero es que mira, la obra es así. O sea, realmente, o sea, ¿qué está pasando ahorita? Que nosotros estamos platicando entre mujeres y está súper divertido y hablamos como casi, casi muchas al mismo tiempo. Hay muchos temas que tocar porque la mujer es compleja, ¿no? Su manera de expresarse es como, no es lineal, ¿no? Ah, dale. Entonces la obra es mucho eso, ¿no? Es como una especie, para mí siempre ha sido como una especie de Sex in the City, anatomía perfecta, ¿no? Ah, dale. ¿No? Donde las mujeres también hablan sin tapujos de la realidad, de los problemas, del sexo, de una inseminación artificial, de una enfermedad, de... Del peso, de que se está muy blanca. Del tamaño de... Si el tamaño importa o no. Si el tamaño importa o no, claro. No necesariamente largo. Oye, aquí más está Luz Helena González y Laura Carman. Ah, Laura Carman. Que no pudieron porque están trabajando, pero querían estar aquí. ¿Les platicó Laura Carman de su novio joven? Ahorita acabamos de pasar al novio joven. Ya lo conocemos. Y ella también. Y hacen bonita pareja. Sí, ¿verdad? Bien bonita. Sí. Sí, pero de 19 años. Pero ella se ve mucha vista. Además hay hombres que son mucho más maduros a esa edad y yo creo... Yo a ella la veo como muy emocionada y como una pareja muy bonita. Y yo creo que ahí la edad no importa tanto. Mientras se amen, ¿qué importa? La que no llega consciente mucho. La cuida mucho, va por ella. El día del estreno le dio un arreglo increíble. De tamaño un refrigerador. Sí. Impresionante. Se ama. Es tan joven. Es tan bellos. Claro. Y la trae con una sonrisa de oreja. Claro. Y la trae con una sonrisa de oreja. Y la trae con una sonrisa de oreja. Y la trae con una sonrisa de oreja. Oye, si uno de 30 o 40 o 50 no hace eso y lo hace uno de 20, pues... Ay, pues claro. Mejor el de 20. Mejor el de 20. O tres de 20 por uno de ese tema. Eso sería mejor. Pues muchas gracias por estar aquí. Fabiola, Marlene, Ana, qué gusto volverte a ver. Y si te había visto. Y la traje a querida a veces a Alexandra. Gracias. Y acuérdense que están en Anatomía Perfecta. Gracias. Gracias. Gracias.